Confirman nueve casos de dengue clásico en la isla. De esto nos habla la doctora Mariana Orantes Bazán. Sí, mira, ha habido varios casos de dengue, incluso de las muestras que hemos estado enviando a procesar para saber o descartar si es dengue o no es dengue el proceso febril que presentan las personas. Hemos encontrado, bueno, se acaban de notificar y hay nueve casos positivos de las 22 muestras que hemos enviado. Explica que ante la presencia típica de este insecto se ha establecido programas específicos de trabajo con el área de vectores, pero también recomendó a los ciudadanos a limpiar sus predios. Bueno, la supervisión generalmente la tenemos de la jurisdicción y del laboratorio estatal, digo, a nivel estatal, de epidemia de los estudios estatal. Ahorita los que se encargan de verificar las trampas y eso son las personas que trabajan como vectores aquí. Estas personas las identifican porque tienen su uniforme amarillo o color khaki amarillo y pasan por las casas preguntando si hay depósitos de agua. Ellos nos dejan unas bolsitas que contienen una sustancia que es el abate. Si nosotros recibimos la bolsita y no la ponemos en nuestros tinacos o no la ponemos en nuestros lugares donde almacenamos agua, es como si no hubieran pasado. Si no permitimos que esta persona cheque cómo están los patios de nuestra casa, que es con todos los recipientes que puedan contener agua, volteados, descacharrizar, o sea, si tenemos un depósito donde haya cacharros que puedan almacenar agua, sacarlos. Orantes Bazán aseguró que los nueve casos de dengues detectados en la isla se sigue monitoreando su evolución y vigilancia estrecha. Si nosotros sospechamos de un dengue clásico o un dengue hemorrágico, lo hospitalizamos y lo rehidratamos y esperamos que se reacomoden todas sus plaquetas, con vigilancia estrecha y mandamos la muestra. El manejo es el mismo con y sin el positivo de la muestra, pero nosotros tenemos reposo, hidratación y bajar la fiebre. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.